Karina, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días, información en vivo desde el mercado Matute. Y es que en los últimos tres meses, los precios de la canasta básica familiar han incrementado, perjudicando el bolsillo de todos los peruanos. Productos como, por ejemplo, el pollo, la papa, el aceite, han incrementado. Y es por eso que hemos venido a este mercado para ver justamente en cuánto encontramos la papa, producto que es desde inicios de septiembre ha tenido un incremento. Vamos a hablar, a ver, con la casera para que nos dé más detalles acerca de cuánto encontramos el día de hoy la papa amarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, envío para exitosa. Coméntanos, ¿qué precios encontramos la papita? La papa amarilla está a 7 soles. 7 soles. ¿En cuánto antes la encontrábamos? 3.50. 3.50. Ahora, ¿qué alternativas lleva el ama de casa? Quizá porque 7 soles es bastante, les afecta al bolsillo directamente. Utilizan la papa canchán, que es la rosada, que también es arenosa igual. No es igual, ¿no? Pero ya... ¿Esta hora hacen puré con esa papa? Claro, algunos hacen puré con eso, porque es muy caro, les sale el otro. Muy caro les sale la papa amarilla. Ahora, ¿qué es lo que dicen las amas de casa cuando vienen a comprar y cuando se dan por la sorpresa que el precio de la papa sigue en aumento? Se asombran y, ¿no? Se reniegan a veces porque piensan que nosotros los subimos. Piensan que nosotros los subimos. Bueno, porque de un día para otro sube, pues un día está a 6, el día sienta a 7 ya. Por eso. Han reducido también, ya no llevan un kilo, llevan medio kilo quizás. Claro, ya llevan menos. Ahora, otra salida que hemos visto también es la yuca, ¿verdad? La yuca que también puede reemplazar a la papa. ¿Cuánto está la yuca? 4 soles. 4 soles. Ahora, ¿cuánto estaba la yuca? 3 soles. 3 soles, ¿un precio cómodo aún para el bolsillo de las amas de casa? No ha subido mucho, ¿no? Está casi igual por ahí, nomás. La yuca, bueno. Las papas se han subido. ¿Y las ventas? ¿Cómo van las ventas hasta el momento? Claro, un poco bajo porque la gente ya no compra mucho, pues, ¿no? O sea, por lo que está caro ya no compra mucho. La gente ya no lleva mucho, pues, ¿no? Lleva poco, medido nomás ya. Bien, muchísimas gracias. Esto por un lado. Tenemos por un lado, Karina, el tema de las verduras, los tubérculos, pero también es importante saber, ya que estamos aquí en el mercado, vamos a caminar un poquito para conocer cuánto está el precio también del pollo, que sabemos que hasta la semana pasada llegaba alrededor de los 11 soles. Hoy en día lo encontramos a 9 soles el kilo y por eso hemos llegado también a este puesto. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Coméntenos. ¿Cuánto está el kilo de pollo? 9 soles. 9 soles. ¿Cómo va la clientela? ¿Cómo responde? Bueno, sí, está habiendo más aumento del consumo a comparación de hace dos semanas que estaba más caro. Entonces, están llevando un poco más. Ahora, en estas semanas que estuvo caro el pollo, ¿qué era lo que llevaba? ¿Qué otras alternativas encontramos que el ama de casa puede venir y comprar? Bueno, el pollo tiene muchos cortes. Tiene piernas, pechos, tiene muslitos, tiene filetes. Dependiendo cómo el ama de casa quiera hacer la comida del día, ¿no? Ahora, para darles tal vez tranquilidad a las amas de casa, el pollo va, tiene tendencia a la baja, la alza, se va a mantener. Ahorita ya está su pico bajo, ya no va a bajar más. Es lo que nos han comunicado. De que va a subir, va a subir. Ya será de acá una semana, en octubre ya está subiendo de nuevo. ¿Y esto a qué se debería, caballero? A que los alimentos están muy caros y no quieren producir, ¿no? No quieren producir y están produciendo mínimo, ¿no? Ahora, las ventas esos días, ¿cómo han estado las ventas? Han estado moderadamente de medio para abajo, ¿no? Bien, caballero, gracias. Entonces, aquí a las amas de casa tienen toda la alternativa que pueden llevar también. Hemos conversado, Karina, te comento, con alguna de ellas, quienes nos decían que normalmente el día vendían con 20 soles. Hoy en día eso solo es un sueño porque tienen que venir como mínimo con 60 soles para que puedan llevar diversa variedad de productos y así poder alimentar a sus familias. Estamos hablando de una familia que le integran cuatro personas. Sin embargo, esto pues les ha afectado y les sigue afectando. Lamentablemente, ellos lo que piden es que haya una regulación. Sin embargo, sabemos que todo eso también pues tiene un trasfondo, por lo cual hemos mostrado algunas variedades, como por ejemplo la yuca, en vez de llevar la papa, llevar el pollo por trozos, por pedazos. Aquí, como ven, el casero por piernas para que así puedan tener otras alternativas. Hay que mencionar, además, que el precio del pollo ha llegado a su nivel más alto del año, impactando especialmente a más de 16.6 millones de personas que viven justamente en inseguridad alimentaria. Nosotros vamos a continuar, Karina, conversando y viendo también que otros productos se pueden reemplazar para que así no pueda perjudicar directamente al bolsillo de las amas de casa. Entonces, es la información que tenemos a esta hora de la mañana, María Estefani Piznado, para los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.